A cuatro días para que venza la prórroga de la revisión técnica 2022 para los vehículos con placas finalizadas en 1, 2 y 3, aún 135 mil propietarios de vehículos no la han efectuado. El plazo para esas numeraciones de placas está previsto para el próximo lunes 9 de enero. La empresa Decra está anunciando que el domingo tendrá horario especial para poder atender a los propietarios de estos carros pendientes. En el caso de los vehículos cuyas placas terminan en 4, 5 y 6, la prórroga vence el 9 de febrero y las terminadas en 7, 8 y 9 el próximo 9 de marzo. Nosotros hoy estamos trabajando, estamos haciendo doble esfuerzo con la página para poder sacar la cita con nuestro centro de atención de llamados. Inclusive este domingo 8 de enero nosotros vamos a estar abriendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en nuestras 13 estaciones para poderle facilitar al 100% de la población costarricense para que venga a hacer la inspección vehicular. Gracias.